El ciclismo y el running cuentan cada vez con más adeptos de todas las edades. eBay sitúa el ciclismo como el deporte más popular entre las compras de los españoles, seguido por el running. Ambos tienen en común el ejercicio aeróbico y además el hecho de que se pueden practicar al aire libre y casi en cualquier parte. En general, correr quema más calorías que el ciclismo, pero también tiene un mayor impacto y es más duro para los músculos y las articulaciones. Entonces, ¿cuál es mejor para tu salud? Pues todo depende de tus objetivos y de cómo quieras alcanzarlos. En este vídeo analizaremos las ventajas y desventajas de cada uno de estos deportes cuya popularidad no hace sino crecer en todo el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 1. Salud cardiovascular. Tanto correr como andar en bicicleta son igualmente beneficiosos para tu cardio. Los ejercicios aeróbicos ayudan a fortalecer el corazón para que pueda bombear más oxígeno al cuerpo. El ejercicio cardiovascular, como correr y montar en bicicleta, le enseña a tu corazón a bombear más eficientemente incluso durante las horas inactivas. Si corres o montas en bicicleta más de 60 minutos al día y ya no eres tan joven, debes tener cuidado porque estudios realizados por las universidades de Missouri, la Escuela de Medicina de William Beaumont de la Universidad de Oakland y el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Queensland en Nueva Orleans aseguran que el ejercicio intensivo de más de 5 horas a la semana o de más de 60 minutos al día puede comenzar a tener un efecto negativo en tu salud cardiovascular. Número 2. Calorías quemadas. La cantidad de calorías que quemas en cualquier ejercicio depende de la intensidad y del tiempo que los hagas. En general correr quema más calorías que andar en bicicleta porque usas más músculos. Sin embargo, el ciclismo es más suave para el cuerpo y puedes hacerlo durante más tiempo y más rápido de lo que puedes correr. También quemarás más calorías en cualquiera de los dos deportes si lo haces cuesta arriba. Tu edad, peso, sexo y otros factores determinan tu base para quemar calorías. Consulta con tu médico para saber cuántas calorías puedes quemar cuando te ejercitas y así alcanzar tus objetivos. El ciclismo puede ayudarte a desarrollar músculo en la mitad inferior. Correr no genera mucho volumen, pero puede ayudarte a desarrollar músculos más fuertes y tonificados. Dar pedales es un entrenamiento de resistencia que desarrolla los músculos de las piernas. La mitad superior de tu cuerpo también está involucrada, pero esos músculos no están tan comprometidos como la mitad inferior. Al correr utilizas todos los músculos al mismo tiempo y no los comprometes de forma que acumulen mucho volumen. Esos músculos y huesos se fortalecerán con el tiempo y el impacto contra el suelo. Número 4. Tonificación muscular. Correr es mejor cuando hablamos de tonificar los músculos. Sin embargo, debes agregar algo de entrenamiento con pesas y cambiar tu dieta si deseas resultados notables. Un cuerpo fibroso y tonificado generalmente es el resultado de la escasa grasa acumulada debido a una buena forma física en general. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh avanza que ejercitarse de 4 a 5 veces por semana es efectivo para mantener el tono muscular entre los adultos activos que envejecen. También señala que la clave para tonificar los músculos es hacer ejercicio durante mucho tiempo sin llegar a la fatiga muscular. Número 5. Pérdida de peso. Para perder peso necesitas encontrar el equilibrio correcto entre las calorías que ingieres, ni pocas ni demasiadas, calorías que quemas a través del ejercicio y tus funciones corporales regulares. Es posible que con el running pierdas peso más rápido, pero si pedaleas durante mucho tiempo, la pérdida de calorías puede alcanzar e incluso superar al running. El potencial para perder peso al correr o montar en bicicleta depende de la frecuencia que practiques estos deportes y de cómo los combines con una alimentación saludable y otros hábitos. Mientras que correr quema más calorías en promedio, el ciclismo es más suave para las articulaciones, lo que podría permitirte hacer más ejercicio y quemar más calorías en general. Un pequeño estudio de la Escuela de Deporte, Ejercicio y Ciencias de la Salud de la Universidad de Lowborough, en el Reino Unido, encontró evidencias de que tanto el ciclismo como el running suprimen el apetito en hombres jóvenes. Estas actividades podrían ser útiles si estás tratando de controlar tus antojos y comer comidas más equilibradas. De todas formas, no olvides consultar primero con tu médico si lo que quieres es lograr perder peso. Número 6. ¿Cuánto quieres gastar? El ciclismo es más costoso que el running debido a la inversión inicial de una bicicleta y a su mantenimiento después. También necesitas un casco y es posible que si este deporte te atrape, quieras comprarte unas zapatillas de ciclismo, un short o culote, un maillot y unos guantes, entre otros. Sin embargo, con un par de zapatillas ya te las arreglas en el running, a no ser que seas de los que no se conforman con poco o quieran hacer larga distancia y necesites un calzado de una calidad mínima. Entonces el precio por correr puede subir considerablemente, ya que unas buenas zapatillas que protejan tus articulaciones pueden llegar a ser caras, al igual que la ropa especial diseñada para eliminar el sudor. Si estás interesado en el ciclismo, procura pedir prestado todo el equipo antes de realizar la inversión. Si solo estás buscando probar un nuevo deporte para mejorar tu salud cardio cada semana, correr es la opción más barata. En definitiva, elige el que mejor se adapte a tu estilo de vida. También puedes alternar entre los dos para obtener los beneficios de cada uno y evitar el aburrimiento. ¿Y qué nos dices? Queremos oír lo que piensas en los comentarios aquí debajo. Y si crees que este canal te puede ayudar a mejorar un poquito tu ciclismo, suscríbete y dale a like para que podamos seguir haciendo vídeos para ti todas las semanas. Como siempre, gracias por visitarnos y procura llevar siempre el casco. Buenas rutas.